Se desata la polémica en las últimas horas. Resulta que el Chiringuito, programa de la televisión española, ha amenazado a Vinicius previamente de que él publicara un video en contra del racismo que vivió la última semana previo al partido entre el Atlético del Madrid y el Real Madrid. Pues resulta que Iñaki Angulo y Aspi en Brasil confirman esta información. A lo largo de las horas se han pronunciado diversos medios afirmando que es así, que hubo tanto mensajes como llamadas a Vinicius, a sus representantes y a gente cercana al jugador para advertirles que no publicaran este video. Pero que al final de cuentas sí salió y que bueno, la amenaza era que no lo hiciera o lo iban a destrozar en el programa. Hay que mencionar que el Chiringuito es probablemente el programa deportivo más escuchado en España. Tan es así que llega pues a toda Latinoamérica también y es muy, muy, muy trascendente, importante esto, pues porque es un escándalo. No hay nada más que decir, chicos, que una televisora, que un programa, que una persona o varias estén amenazando de tal manera a un futbolista es totalmente inaceptable. Y bueno, veremos en qué se desenlaza esta historia. Hasta este momento no hay ningún comunicado, ni de parte del Chiringuito, ni de Josep Pedrerol, que es el encargado, es la cabeza de ese programa, ni tampoco de Vinicius o alguien relacionado al Real Madrid. Veremos cómo termina la historia. Deja en los comentarios qué opinas. Y pues nos vemos en el siguiente video. Adiós.